Te miré, pesabas tan bonita. Secretos de los famosos. Doña Cuquita toma terrible decisión después de la muerte de Vicente Fernández. Si bien a México le dolió la muerte del charro de Huentitán, su familia no le ha pasado nada bien en este tiempo de duelo. Y es que apenas el pasado 12 de diciembre, Vicente Fernández falleció tras cuatro meses de permanecer hospitalizado. Al respecto, su nieto, Alex Fernández, habló sobre el duro momento que atraviesa la familia. En redes sociales, los nietos del cantante enviaron mensajes llenos de amor y cargados de sentimientos al hombre que interpretó por años la ley del monte. Sin embargo, después del fallecimiento de Vicente Fernández, no se había permitido un pequeño momento para hablar con los medios acerca de cómo se encuentran emocionalmente como dinastía, especialmente los miembros más jóvenes de dicha familia. En la más reciente presentación en los escenarios de Alejandro Fernández en Zapopan, Jalisco, su hijo Alex le acompañó en el escenario y al terminar el espectáculo, este tuvo tiempo de hablar para los medios. En entrevista para Ventaneando, Alex confirmó que se ha enfrentado a momentos muy duros tras el fallecimiento de su abuelo, especialmente porque no era algo para lo que ya estaban preparando dado el estado de salud del charro. Por otra parte, el nieto de Vicente Fernández admitió que pasó días llorando y lamentando la ausencia de su abuelo. Sin embargo, en su más reciente concierto, al lado de su padre, decidió homenajear al hombre de 82 años al portar un traje de charro que solía usar en sus conciertos. Está muy difícil la verdad, los primeros días no podía parar de llorar. Fue algo que vivimos desde antes, nos alcanzamos a despedir de mi abuelo, los primeros días no paraba de llorar, expresó Alex Fernández sobre la muerte de Vicente Fernández. Alex, hijo de Alejandro, confesó que su abuela tiene unos ovarios muy grandes, pues tomó una decisión con la cual la familia no estaba de acuerdo. Pero no le importó, dijo que ellos poco pudieron hacer para que cambiara de parecer. Y es que durante los 128 días que don Vicente estuvo en el hospital, su fiel esposa estuvo pegado con él. De hecho, se confirmó que habitaba en un departamento en la ciudad de Guadalajara para no hacer el viaje desde el rancho Los Tres Potrillos hasta el sanatorio. Pues bien, la familia esperaba que durante el periodo del duelo, Cuquita se quedara en ese departamento a fin de no dejarla sola. Sin embargo, la señora y dueña del legado de Vicente Fernández decidió regresarse al rancho. Abuela tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho. Dijo que quería ir sí o sí, nadie pudo decirle que no. Y pues ahí está, ella está ya en paz. Fue un duelo muy difícil, pero lo vamos asimilando, comentó el hijo de Alejandro Fernández. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Doña Cuquita? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!